En el barrio El Boston se congregaron varios sectores sociales y gremios de carga pesada para alzar su voz de protestas en unión al paro nacional en Barranca Bermeja. Una gran asamblea del comité de paro, asistieron cerca de 80 personas y se acordó trasladar la protesta a los barrios de Barranca Bermeja. Y hoy nos encontramos aquí en el barrio Boston, apoyando la justa lucha que brindan los transportadores de carga pesada, lo que llaman los camioneros, ellos se encuentran acá concentrados El líder social David Ravelo manifestó que viene realizando el acompañamiento y visibilizando las diferentes problemáticas que afronta el país. Estamos visibilizando la problemática a nivel nacional porque este es un paro indefinido, es decir, tenemos una agenda muy amplia y estamos invitando a la comunidad para que se vincule a ella. Asimismo, Ravelo aseguró que esta manifestación se lleva de manera pacífica. Decirle que nuestra jornada es pacífica, pero muy combativa para seguir exigiéndole al gobierno nacional que esa reforma tributaria definitivamente quede ya hundida, como la reforma en la salud, pero sobre todo que brinde garantías a la protesta social y garantías a la vida. El gremio de camioneros ha estado totalmente activo y presente en diferentes puntos de la ciudad, reclamando la participación en cada territorio, la reducción de precios de combustibles y alzas en las tarifas de los peajes.